Una voz bella Pero mi estrella me dio este acento y así te siento tierra querida Como un vicarro que se despeña suena mi copla sueño y herida Yo soy arisca como tus breñas y así te canto tierra querida Yo soy arisca como tus breñas y así te canto tierra querida Andaré por los sellos selvacillados toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Me dan su fuego ánidos ondas Me dan sus fuerzas bravos banderos Y en el misterio de las quebradas Vaga la sombra de mis abuelos Y en el misterio de las quebradas Vaga la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos sellos Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte tierra querida Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte tierra querida Andaré por los sellos selvacillados toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Noала coplas a tu esperanza Correcto